Hola, buen día. Me encanta que me estés acompañando en este día, en este video tan especial que estoy dedicando para compartirte la información que tengo acerca de unos maravillosos productos que afortunadamente están en redes, una red de networking que es Live Eat y Nutri Shake, perdón, Live Nutri Shake. Bueno, ahorita te voy a hablar de ellos, pero la verdad es que estoy súper emocionada de compartirte esta oportunidad, sobre todo porque puede cambiar tus finanzas y puede ayudarte muchísimo a lograr eso que tú quieres personalmente y económicamente. Te tengo que decir personalmente que yo me había dedicado indirectamente a hacer networking, pero con estos productos la verdad es que les estoy dedicando muchísimo tiempo a parte de mi trabajo que tengo porque me encanta compartirlos y te voy a decir cuáles son los beneficios que yo he tenido en estos. Yo creo que es como un mes que los estoy tomando para que veas por qué son tan maravillosos y por qué te puede interesar a ti unirte para que también hagas tu red y que los estés tomando todos los meses y tengas las maravillosas, los maravillosos beneficios que te pueden dar. Además de esto, te tengo que decir que estos productos tienen lo que no tiene ningún otro producto, que es tu binario. Ya sabes, si ya has hecho redes de mercadeo en tu binario, puedes ganar de un 60 a un 100 por ciento de tu bono binario. Yo creo que nunca habías escuchado esto. Es una locura y por eso es que estoy tan emocionada y tan fascinada de compartírtelo. Primero que nada quiero empezar con LiveEat. LiveEat es un producto que obviamente es tecnología, es ganador del premio Nobel de Medicina de 1998, tiene tres certificaciones vigentes, obviamente tiene permisos y es un producto que es 100 por ciento orgánico, no tiene olores ni sabores artificiales, es 100 por ciento natural, pero lo que hacen en tu organismo es maravilloso. Prácticamente te puedo resumir, lo que hace es que genera glutatión, genera células madre, lo que hace que las células madre vayan y ataquen y maten a esas células zombie que andan en tu organismo y que lo único que hacen es enfermarte y envejecerte. Y las expulsan del organismo con las células barredoras, las expulsan de tu organismo y esa célula que estaba ocupando un lugar que te enferma y te envejecía es sustituido por otra célula nueva. Te puedes imaginar, si ya conoces lo que es el glutatión y las células madre, todo lo que puede hacer esto en tu organismo. Nosotros estamos todos hechos de célula, hasta los cabellos están hechos de célula. Imagínate que todas tus células se regeneran. Es una maravilla. Así que ningún otro producto existe en el mercado como este, por eso es que está en una red de mercadeo y por eso es que en tu cuerpo hace maravillas. Yo tengo más o menos menos de un mes tomando lo que dicen los doctores, en menos de 10 días vas a sentir cambios y es real. Yo tenía problema de neuropatía, estaba tomando medicina, tenía un problema en la vejiga, tenía problema de insomnio y en menos de un mes se han corregido mis problemas. Yo tengo ya ese testimonio, así que te lo puedo decir y obviamente de mi equipo hay un montón de testimonios de gente que estaba con más enfermedades que yo y que ahora las está superando. Así que esta maravilla es uno de los productos estrella que maneja la empresa. También tenemos esta otra maravilla que es el Life Nutri Shake, que es proteína, es una malteada que se toma en la mañana y en la noche para sustituir los alimentos. Y a lo que me ha ayudado, bueno, que a lo que ayuda es regular hormonas, subir o bajar de peso según lo desees. Te ayuda a hacer músculo aunque no vayas al gimnasio. Te ayuda a regular hormonas, como ya te dije, a veces no se puede bajar porque las hormonas están mal, pues te ayuda a regular las hormonas y también te ayuda a bajar de peso. Y te ayuda, aparte de todo, te ayuda con colitis, gastritis, estreñimiento, hernia y tal y prácticamente todos los problemas del intestino. Imagínate nada más todo eso en una sola malteada. Así que yo estoy fascinada con los resultados. Ahora voy regularmente al baño, me siento más desinflamada. Pues ahora siento que ya estoy bajando de peso en menos de un mes. Así que estos dos productos son los que se venden actualmente en México. En Estados Unidos hay otro producto que no lo tengo actualmente. Creo que se llama Nitrox y te ayuda para la circulación y sobre todo para problemas de disfunción eréctil. Pero este, al contrario del otro pastillita azul, en vez de darte problemas del corazón, te ayuda contra esos problemas. Así que estas maravillas son las que estamos así teniendo en la red de mercadeo que en menos de un mes te pueden transformar la vida. Porque esta malteada actúa para regular el metabolismo y esta obviamente actúa a nivel celular con todo tu sistema. Son complementarios y los tomas juntos es muchísimo mejor. Muy bien. Bueno, como te decía, el plan de compensación, maravilloso. Un bono binario. Obviamente te dan siempre bonos por la gente que inscribas. Pero el bono binario es una maravilla. O sea, a partir de 400 puntos que tienes abajo de ti, obviamente con tu binario activo, puedes empezar a generar en pesos, 4,800 pesos, que son más o menos, pues, ¿qué será? Híjole, soy mala para los dólares, pero pues es 200 dólares. Creo que sí son 200 dólares. Y obviamente vas avanzando y son más. Obviamente es cuando tienes 5 personas a tu derecha y 5 a tu izquierda son 600 dólares. Cuando tienes 10 y 10 son 1,200 dólares. Y así le vamos aumentando hasta que llegues a 10,000 puntos. Y en ese momento puedes llegar a ganar el 100% de tu bono, que son 10,000 dólares. Imagínate nada más cuál binario, cuál empresa, con estos productos, con unos productos similares o tan maravillosos, te ha dado ese bono tan increíblemente bueno. Otra cosa que tiene la compañía, a los 5 años te puedes retirar y puedes seguir teniendo tu ganancia que llevas hasta ese momento. Entre otro montón de beneficios que te da la empresa, que si quieres que obviamente te compartamos esa información a la persona que te invitó, dile que te mande más a detalle los bonos que puedes estar ganando en la empresa. Y con mucho gusto, ya sea para inscribirte, puedes contactar a la persona que te invitó o para los bonos también. Si no tienes un patrocinador, me puedes mandar mensaje en los teléfonos que tengo en la parte de abajo para yo ayudarte. Solamente si no tienes a un patrocinador o alguien que te esté invitando, porque si te están invitando a alguien, pues que no esa persona es con quien tienes que hacer tus trámites o pedir toda la información. Obviamente yo también te puedo ayudar, pero hay que respetar a las personas que te están invitando a hacer este maravilloso negocio. Espero que esta información te haya servido. Espero que te animes. No te vas a arrepentir. Yo la verdad es que me cansé de trabajar día y noche con jefes que te tratan mal, con horarios que yo ya no puedo trabajar en esos horarios de extenuantes porque tengo que cuidar a mis hijos. Así que esto es una maravilla para mí porque es generar mucho dinero, obviamente compartiendo qué es lo que más me gusta para ayudar a la gente. Y si tú logras hacer eso, puedes tener tu recompra gratis simplemente invitando a tu familia, a tus amigos. Tienes tu recompra gratis y ellos van a invitar a otros y así puedes hacer una red, obviamente apoyando siempre a tu equipo y compartiendo salud, beneficios y juventud en todo el mundo prácticamente. Porque estos productos ya se están abriendo mercado en muchísimos países. Así que pues espero que te haya servido la información. Si tienes alguna duda, contáctame en mis redes sociales o ya sabes con quién te invito. Puedes hacer todas tus preguntas y ellos te pueden canalizar con quien te pueda ayudar. Espero que te haya servido la información, que te animes a cambiar tu vida, a mejorar tus finanzas y tu vida. Y yo te mando muchos besos donde quiera que estés.